Últimas noticias. Crisis. La industria y el transporte corren en el peligro de quedar tan paralizados como la construcción. Más vale que bajo el brazo traiga la solución. ¡Colorlandia! ¿Es el país de locos? Y vos eres una presidenta guay, haces feliz a la gente. Es un mercado virgen. Aquí cada vez es más complicado captar clientes. Prudolf se infiltró en el palacio presidencial y ha obtenido información vital. ¡Me encanta! Solicito el envío del agente 0879... 821 barra 0. Es Norbert. Es indispensable para la operación mocosa firmado, Rudolf. No puede ser. Agente Norbert, a sus órdenes. ¿Cómo me has encontrado? Está todo aquí, señor. Estás delatando mi posición. Tengo una cámara oculta. Ley de arriba-abajo. La ley de vida. Feliz. Vamos a poner orden de una vez por todas. Una chica orquesta está construyendo una máquina de control mental. ¿Por? Toca el minicilófono, Norbert. ¡Deja de controlarme! ¿Has visto eso? ¡Quiero volver a hacerlo! ¿Qué? ¿Por qué estás pintada de colores? Soy un espía en misión supersecreta. ¡Mola! ¡Esta es la torre musical! ¡Y la ley de arriba-abajo! ¡No lo sé! Tengo un plan. ¡Tú tienes ritmo! Gracias. Es un gran plan. ¿Tú crees? ¡Claro! ¡Ágata! Es el único que tenemos.